La salud es de alta prioridad y por ello las consultas con diferentes especialidades siguen llegando hasta las familias. Él es mi hijo y está enfermo. Desde el día viernes que llegó de clase, le dolía la garganta y anda amigdalitis. Entonces pues ahorita me va a facilitar que ya llevo el medicamento para ese tratamiento de hoy. Bueno, vine a pasar consulta para hacerme limpieza dental y creo que es una labor muy importante de parte del gobierno traer a los médicos hasta el barrio para que las personas, los ciudadanos puedan asentir a las consultas médicas. Para atender las solicitudes en esta área, una unidad móvil del sistema estatal se instaló en el barrio Bataola en el distrito 2 de Managua. Hoy estamos realizando esta feria en el barrio Bataola Sur, donde se está prestando la atención en la unidad móvil, en medicina, consultas de medicina general, consultas de pediatría, la aplicación de las vacunas, la realización de ultrasonidos y la atención odontológica básicamente. En Nicaragua hay alrededor de 80 clínicas móviles que tienen una programación amplia para llegar a los más de 12 mil barrios. Les informó Oscar Morales.